Ay, le mandé la prueba de la foto de la pistola. Vamos a irnos a un corte, Jennifer, y tras el corte vamos a mostrar las amenazas que ha mencionado y que ahora han hecho que des la cara por primera vez para que puedas tener, o abalguardar tu vida porque tienes miedo de que pueda pasarte algo. Sí, tengo miedo. Me voy a un corte y regreso con más. Volvemos. Este viernes, Jesús. Algunos lo ven como salvador. ¿Crees que él es bueno? Tal y como dicen por ahí. Mi esposa fue curada con solo tocar la orla de su vestidura. Pero otros como amenaza. Jesús tiene que salir de aquí. Es muy peligroso. Tal vez sea mejor arrestarlo ahora. Ahora, Jesús. Este viernes, inmediatamente después del auto fantástico, en Panamericana. Nosotras, buenas noches con nueva tecnología Max Curve. Olvídate de las manchas, de usar triple calzón y de cambiarte de toalla a las 3 de la mañana. La nueva tecnología Max Curve tiene 3 zonas de máxima absorción. Máximo ajuste para que te muevas como quieras. Noches sin interrupciones con nosotras, buenas noches. Con aceite Primor Premium, eso que sientes en el sabor y eso que notas en el color, es la diferencia Primor. Dale bienestar a todos tus platos, porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y haz la diferencia Primor. Ahora Primor Clásico a 9 soles 50 y Primor Premium a 10 soles 50. Aprovecha la venta Power de Farabella, del 21 al 24 de marzo. Laptop Asus, Vivobook, Intel Core i5 de doceava generación a 1,699 soles. Televisor Samsung Smart TV Crystal de 65 pulgadas, Ultra HD 4K a 1,699 soles. Exclusivo con sus tarjetas del Banco Farabella. Solo en Farabella y farabella.com. Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex elimina el 99.9% de las bacterias y su fórmula ofrece una protección duradera de hasta 12 horas. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Guau! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. Marsella lava de rosas, perfuma tu lavado, su aroma a lavanda, aroma que te encanta. Con su escurrativa, Marsella la limpieza nunca vaya. Lava siempre con Marsella. ¿Qué es lo que nos hace campeones? Es energía para ir por más, más retos, más esfuerzo, más victorias. Porque sí, tenemos una energía diferente para destacar en cada cosa que hagamos, dejar nuestra huella y ser los mejores. Porque esa es la energía de los campeones. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo. Y no lo cuenta para no preocupar a su familia. Un plato de Don Vitorio. Hay personas que dan lo mejor. Para ellas, Don Vitorio. Hechos de los mejores trigos. Riquísimos. Disfruta con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Volver a amar con fuerza. ¿Por qué no? Inspirar con tu vitalidad. ¿Por qué no? Toma Ensure Advance. Con HMB, proteína y nutrientes clave. Te ayuda a fortalecer tus músculos en ocho semanas. Para mantener tu fuerza y vitalidad. Con Ensure Advance, ¿por qué parar? Con Alacena, tus comidas quedan aún más ricas. Porque tiene ese toquecito justo de limón que tanto nos gusta. Encuéntralo a solo cuatro soles. Ven a Metro, ya es tu mejor jugada. Porque estos precios son un golazo. Arroz extra costeño a 25 soles 50. Acete vegetal Metro a 5 soles 80. Papel higiénico y genola 41 soles 90. Metro y a Metro. Precios más bajos. Siempre. El cabello no pertenece a la víctima, pero... Este viernes... Victoria Casas. Un crimen desatará una red de sospechas. Tú y yo teníamos un trato y lo rompiste. Voy a llamar a la policía. Así, perfecto. Si de paso le cuento todo lo que sé de ti. Pero solo uno será el asesino. Yo no soy a quien deberían arrestar. El tipo que buscan es Alejandro Casas. Lo que sabemos es que Alejandro Casas no fue quien quiso estrangular a Victoria Casas. Acusados. Este viernes a las 11 y 30 de la noche. En Panamericana. Yo le voy a decir a mi señora que no vaya a la casa de su hermana.